Bueno, ahora vámonos con Luis Miguel y es que Araceli Arámbula ha confirmado lo que había sido un rumor y es que parece ser que sí se reunió Luis Miguel con sus hijos y fue en Chihuahua. Que lo dijimos aquí. Aquí lo contamos. Aquí lo dijimos. Fue en Chihuahua. Cuando andaba Luis, cuando fuimos a verlo, obviamente, un día antes. Exacto. Sí, sí, que aprovechó. ¿Te acuerdas que era un día en la capital y luego era el siguiente día no cantaba? Y luego el siguiente día venía Juárez. Sí, sí, fue la semana de Juan Gabrielísimo. Ajá, exactamente. 31 de agosto. La última semana de agosto. Ándale. Y entonces parece que sí se reunió. Esto lo ha confirmado Araceli Arámbula, lo cual pues yo creo que está padrísimo, la verdad. Sí está bien padre porque pues mira, siempre se dirán mil cosas, pero pues tener cerca a quien te dio la vida, sobre todo en este caso que se supone que hay distancia, pero sí hay cariño, es decir, no ha pasado nada malo como para no verse. Estamos de acuerdo, ¿no? Y pues Luis Miguel anda, yo lo veo con toda la actitud, ¿no? O sea, como que Luis Miguel anda rejuvenecido, pero anda amoroso, pero anda diferente, ¿no? Como que la pareja, yo no sé si la nueva pareja le vio como un refresh, pero sí se ve un Luis Miguel distinto. Pues yo lo veo igual. ¿Cómo que igual? Igual que siempre. No, 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 Mimiki no, Mimiki. Con Mimiki no. Siempre ha sonreído, siempre ha pelado la mazorca, siempre ha, nunca ha tratado mal a los fans, siempre ha dado grandes shows. No, no, siempre, por si aquí no te acuerdas cómo lo criticamos en la anterior gira. Bueno, pero eso fue un resbalón en su carrera. Quitando eso, toda su carrera ha sido excelente. Ah, pues sí. ¿Dónde está la diferencia? ¿Más flaco? Ay, más flaco. Yo sí la veo como más humano, más padre. Bueno, muy bien. Más chilo, más buena onda. Oye, que por cierto, me estaban platicando de perfume de Gardenia, pues que no es un fracaso como aventurera, o sea, no a ese nivel, no, 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 pero que no tampoco es un éxito. Me estaban platicando que, por ejemplo, el fin de semana tengo un amigo que fue y que entonces abajo llenó, pero en la parte de arriba no. El teatro está gigante. El teatro es muy grande. Sí, pero pues también el elenco es muy grande y la nómina. Entonces, por ejemplo, ya les quitaron la función de los viernes, porque como no están llenando, entonces dijeron viernes no, viernes no, viernes no, viernes no. Con la primera vez que salió, que era un trancazo donde se presentara. Bueno, quizá cuando hagan la gira, pues les vaya mejor. Es que mire, es esto. Lo que pasa es que sí está cara. O sea, sí es de las obras más caras. Pero no está tan cara. O sea, los boletos no están tan caros. No. ¿Cómo no? ¿Tres mil pesos? La de Jesucristo vale casi cinco mil. Ah, bueno, te pusiste a comparar, Alejandro, que andan nacidos. No, no, tres mil pesos para uno, para la gente. Uno, mil pesos, yo creo que consigues un buen lugar, ¿no? No, arriba. Arriba totota. Es que abajo todo cuesta tres mil pesos. Todo. Todo, todo. Todo lo de abajo está en el mismo precio. Ok. Ajá. Y entonces, para mí, tres mil pesos se me hace mucho para el público. O sea, sobre todo en esta época. Es mucho porque, por ejemplo, una mensualidad de un auto te cuesta entre cinco mil, seis mil, dependiendo. Ahí estás hablando en la mitad de tu mensualidad. O sea, sí, por comparar en una cosa. Entonces, a mí se me hace que si es mucho, tres mil pesos para una obra de teatro. Este, y por eso ya los están poniendo dos por uno de Ticketmaster los jueves. Pero es que están pagando el precio por mentirosos. Dijeron que iba a estar William Levy y que está ahí y no. Pues sí. David Cepeda tampoco ha estado todo el tiempo. A veces va, a veces no. No, aparte de cara no cumplen lo que. Y dicen que la chula no sale tanto. No. No, que Araceli no sale tanto. Y Araceli es carísima, carísima para el productor. Y entonces que sale, dura como tres horas. Pues es que el problema es que son muchos. Entonces, por ejemplo, que si sale en un aro está Liz Vega. Ahí se tardó 20 minutos. Ahí baja y luego después sale bailando Milín May y cantando como Mosco. Y luego después sale Rafael Inclán. Es que como Mosco. ¿Te acuerdas cuando cantó? Baila, no canta. Aquí baila. Sí, sí, aquí baila. Y luego este Rafael Inclán contando chistes o con una rutina que hace. Es que son muchos, muchos y todos tienen que salir en algún momento. Entonces, Araceli, pues no sale tanto en la obra, pero pues eso me contaron. Les vuelvo a decir, no es, no se compara con el fracaso de Irina Baeva y de una aventurera. No, no llega a ese nivel. Obviamente no, pero no les está dando esto. Por eso están, por eso quitaron los viernes, porque a los actores se les paga llenes o no llenes. Pues es que a lo mejor un teatro más pequeño. Sí. O sea, si estuviera en el Salón México, llenarían cada fin de semana. Pero también a dónde meten al elenco o sacan al público y meten al elenco, porque son muchos. Pues sí, y está la sonora. Con la sonora tienes, con la sonora santanera. Con eso llenas y ya se acabó. Pues sí. O sea, es complicado, sobre todo para Omar Suárez, por la nómina. Alguien ya vio a Perfume de Gardenia. Ajá. Díganlo, callen ahora. Digo, no callen ahora. Hablen ahora. Entonces, Perfume de Gardenia, pues no es un exitazo y por eso ya están dos por uno y ya quitaron la función de los viernes. Va, bueno. Ya solo está sábado y domingo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es que los viernes es un día muy complicado en el teatro, porque es un día laboral y es un día de mucho tráfico en la ciudad. Abdel ya la vio, dice que se siente vieja. Vieja. Ok, yo espero que si lleguen a Estados Unidos, sí, los voy a ir a ver, dice Luzbel. Ok. ¿Quién sabe? Porque yo digo que debe ser bien difícil llevar a todo ese elenco a Estados Unidos. Todos tienen visa aparte. Ajá. ¿No te acuerdas que a unos nos les quitaron la visa al Huicho Domínguez de quién más? Que andaba queriendo trabajar. Que andaban queriendo trabajar en Estados Unidos y ¡órale! Pati Hernández, muchas gracias por tu super sticker, saluditos. O sea, el elenco como tal, complicadísimo llevarse. Para empezar, ¿a quién denunciaron que no tenía visa y andaba trabajando? Pues a esta Kimberly, ¿no? A la más pechocha. No podría ir. No, tiene visa para ir a comprar ropa al Ross. Pero no para ir a trabajar al Ross. No, no se puede. No, pues desde ahí no podría. ¿A quién llevamos? A Wendy no va a querer. Ajá, pues es que, o sea, tendrías que hacer un cambio de elenco en muchos personajes, porque no todos pueden. O, pues no, pero yo creo que el de la Kimberly sí es importante, porque es como la cigarrera, ¿no? Ay, la cigarrera. Sí, sí. Los cigarros. Así como.